6 de la mañana con 48 minutos en debate los transgénicos y la regulación para su cultivo, para su desarrollo en nuestro país. Está con nosotros esta mañana la congresista Rosario Sassieta, quien ha presentado un proyecto de ley que pide la derogatoria de este decreto supremo sobre el uso de transgénicos. Según afirma la congresista, y ahora nos lo va a explicar, esta norma atenta contra la salud pública de los peruanos. Congresista, buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en RPP. Explícanos cómo es así que estos transgénicos, sobre los que hay un debate amplio nuevamente generado en nuestro país, atenta contra la salud de los peruanos porque quienes lo defienden dicen que hasta ahora no hay ningún caso demostrado ni probable precisamente de esta afectación. Bueno, yo más que nada empiezo a ver cómo los transgénicos a través de este decreto supremo 0-3 intentan ingresar al país para sentar sus bases y ser sembrados los productos. Entonces, la primera pregunta es, ¿es necesaria la presencia de productos transgénicos en un país con tanta biodiversidad? ¿Es necesario arriesgar tanto para que ingresen estas semillas a puertas de la salida de un gobierno, que ya se va a sacar un decreto supremo solamente por la voluntad de un pliego? En el Ejecutivo existen divergencias. Hay, digamos, corrientes. La del ministro Brack, que no está muy de acuerdo con el ingreso, así lo entiendo, de los productos transgénicos al Perú para la siembra. Y el ministro de Agricultura, que intenta por todos los medios y a toda costa ingresar estas semillas. Sus razones son otras. Entonces, no de salud pública, sino de preservación de nuestra biodiversidad. Yo, sí, sí. Básicamente es el tema de la biodiversidad, porque si nosotros tenemos en cuenta, y así Gastón Acurio también se está manifestando, tenemos en cuenta que nuestro país es un país que necesita de nuestro agro, nuestros agricultores no pueden con estas transnacionales, porque vamos a decir la verdad, van a vender semillas estériles. Entonces, el agricultor que quiera sembrar, va a sembrar nuevamente, tiene que comprar. Entonces, hincar las rodillas a estas alturas del siglo XXI... Dice que te vas a volver dependiente de un... Claro, se crea el monopolio. Es más, ayer he estado hablando con amigos que son productores orgánicos, son más de 56 mil productores orgánicos que le dan al país alrededor de 260 millones de dólares, que en muchos países lo que hacen estas transnacionales es un poco ingresar suavemente, sembrar y luego hacer todo lo posible para que la verdadera y la originaria semilla genéticamente desaparezca. Bueno, le ha pasado a los agricultores en Argentina con la soya, ¿no? En realidad todo hasta ahora tiene que comprarle a una empresa que es la que finalmente les vendió, ¿no? Y entonces esto está malísimo. Entonces, nosotros le hemos dicho al ministro en la Comisión Andina, le hemos dicho al ministro ayer en la Comisión Agraria, antes de ayer en la Comisión Agraria, que esto no es sostenible, que por favor entienda que no es algo contra él, sino que simplemente tenemos que proteger lo que tenemos. Entonces, aquí hay dos planos legales. Una es que en el Pleno tenemos cuatro proyectos que piden moratoria de 15 años, más o menos de 15 años, para que no ingresen los productos transgénicos. Esa es una posición. La próxima semana, el día miércoles, tengo entendido, y así me lo ha hecho saber el ministro, el presidente del Congreso, vamos a ver este tema, porque ese tema no da para más. Gastón Ascurio, hablando del mismo tema, ha hablado muy fuerte y ha dicho que, por ejemplo, que salga el ministro de Agricultura a confundir una vez más mezclando los productos hechos contragénicos con la lucha contra las semillas transgénicas y diciendo que una moratoria afectaría a los TLC, es una demostración más de que se quiere defender intereses particulares. ¿Usted qué piensa? Yo estoy absolutamente de acuerdo, porque cuando todo está confuso, es ahí donde hay, digamos, la posibilidad de que ingrese lo dudoso. Gastón tiene mucha razón. Una cosa es que tú importes la semilla transgénica para darle a tu pollo, y otra cosa es que vengan acá a sembrar las semillas transgénicas. Pero si a toda esta situación tan rara, de tan rápido, hacer que este reglamento funcione a toda mecha sin ningún consentimiento, tú le agregas una pizca de duda cuando ves que asesores del ministro de Agricultura son presidentes de empresas que tienen como objetivo comercializar, vender plantas procedentes de trabajo de investigación genética desarrollada por la empresa y otras entidades. Que el señor Grotman, quien tiene una apariencia tan simpática, porque parece un abuelo bueno, y me dice, doctora, yo no soy el cuco, pero yo tengo mi negocio, yo tengo mi empresa. Entonces, me dice, pero no he vendido ninguna semilla transgénica. Ahora, lógico, pues, señor Grotman, le digo, no has vendido porque el negocio todavía no está hecho, el reglamento todavía no sale. Bueno, ¿y cuándo se ve esta propuesta suya en el Congreso de la República? Nosotros hemos presentado la propuesta, ya tiene un número, el número 4812, creo que es el proyecto. Sí, 4812. 4812, ha sido presentado ayer y a correr para que pueda ser dictaminado. Bueno, esperemos que frente a esta situación de emergencia, la mesa directiva tenga bien eliminarla de todo trámite y ponerla en el tapete. Muy bien, congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Rosario Sassieta y el importante tema de los transgénicos.